Llegó el momento, puro color, necesitamos color, ¿no? Claro, estuve dos años y el último año haciendo pandemia y esto, pandemia y esto. La pandemia del Museo Nacional. Inspirados los colchones, que nacemos, vivimos, morimos y pasamos el 50% de la vida en colchones. Y esto son fluorescentes, porque es como una ensoñación, como que dormís y te ensoñaste y se metés en un dibujo animado. Tiene que ver mucho con los dibujos animados, los colores de los dibujos. ¿Cuánto tiempo lleva armar esta obra? Dos años. ¿Y qué materiales utilizaste? Adentro tiene copos y guata y después se pintan todas las, una vez que está relleno, se pintan todos los colores. El mundo necesitó volverse un poco más blando, ¿no? Entonces la escultura blanda cobró esto, ¿no? El protagonismo que tiene hoy. El color anima, el color te da fuerza. El rojo, por ejemplo, tiene mucho que ver con la pasión, con toda la fuerza. El rosa florecente, el chicle, color chicle globo. Claro. Entonces todo es una fantasía. Hay espejos. El espejo te va mostrando una escultura diferente de la que mirás en primer plano. Mirá, mirá, mirá. Es el frente y la parte de atrás. Se llama conceptos entrelazados. ¿Esta foto? En París. ¿Cuántos son los tenías? ¿20? 20. En el taller de París. Ves que ya los hacía florecentes. ¿Dónde encontrabas los colchones? En los hospitales. Que los tiraban. En unos barrios feos de París y los arrastrabas a mi taller. Digamos que además viste que cualquier objeto que era descartado podía convertirse en arte. Sí, pero a mí especialmente los colchones. Inclusive la gente que vive en la calle siempre lleva un colchón. En este momento en Buenos Aires hay dos obras tuyas muy grandes. Esta, acá en Fundación Santander, a puro color. Pero al mismo tiempo vos hablabas de bellas artes. El cuadro, la obra negra. Pandemia, COVID-19. Encierro, encierro, encierro. Pero con arte, todo es fantástico. Hay que bailar, hay que olvidarse. Hay que meterse del arte en la pandemia. Toda la gente me acompañó a hacerlo todo el año. Y ahora van y se sacan fotos en el museo, me las mandan en Instagram y yo las vuelvo a pasar en Instagram. ¿Tenés esperanza de que se termine la pandemia? No lo sé. La verdad que este año lo veo difícil. Es el virus que se reproduce, como dijo Bill Gates. Pero pensemos que hay una vacuna para el alma que es, como vos decís siempre, arte, arte, arte. Arte, arte, arte. Arte, arte, arte. Arte, arte.